Preguntas de exámenes 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 en la actividad eléctrica llevada a cabo por los receptores sensoriales, se llama ¿qué? Transducción sensorial. Yo transformo la energía que me llega, ¿vale? A través de la sustancia química, a través del impulso auditivo, a través de los receptores sensoriales cutáneos, ¿vale? Y la transformo en ¿qué? En impulso nervioso, en impulso eléctrico. Eso es transducción sensorial. ¿Bien? Seguimos. La decisión de iniciar un movimiento guarda una relación especial, por ser la zona donde se inicia la actividad, ¿con qué? Con la activación de la corteza, ¿qué? No es difícil, María. Esta no es difícil. Os mato. ¡Os mato! Voy a iniciar un movimiento. Voy a planificar un movimiento. ¿Vale? La decisión de iniciar. No estoy diciendo que vaya a mover las manos. Estoy haciendo, pensando si lo voy a iniciar o no. ¿Quién toma esa decisión? No puede ser. El área motora primaria, porque el área motora primaria, cuando planifico un movimiento, es el último, la última estación de relevo de mi corteza. ¿La asociación prefrontal-forsal? ¿No son la terapia? No. ¿La de corteza motora? No. No. ¿La matas, no? ¡Yeeh! Vale. A ver, chicos, iniciar un movimiento. Tengo que planificarlo, tengo que escoger la estrategia, tengo que ver dónde estoy, tengo que saber dónde está, no sé cuánto. ¿Vale? El lugar último de la estación de relevo es la corteza motora primaria, que es la que le da la orden a mis músculos de, venga, vamos. ¿Vale? Corteza motora suplementaria, yo no la he nombrado en ningún tema. Entonces, tengo dudas entre estas dos. Oriental posterior, corteza de asociación prefrontal-forsal lateral. Esta es la respuesta correcta. ¿Bien? Vamos, esta vez sin ayuda, me voy a callar, ¿eh? Pero esta vez en serio. ¿Cuál de las siguientes hormonas no actúa como hormona trópica? ¿Quién me define lo que es una hormona trópica? A ver, es que las hay metabotrópicas. Topotrópicas, fotopotrópicas, fotopotrópicas, fotopitrópicas. ¿Vale? Luego las hay térticas. Todo con el término de trópico. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir trópico en una hormona? Venga, vamos. ¡Soltad! ¿Vale? Esta es la terminología de aquí. Adrenocorticotrópica. El término trópica hace referencia a una hormona que yo libero para regular a otra glándula. Entonces, las hormonas trópicas serán las que salen, por ejemplo, de mi hipófisis y no hacen efecto directo en el torrente sanguíneo, sino que van en el torrente sanguíneo, pero tienen como objetivo regular otra glándula. Por ejemplo, el tiroides. Por ejemplo, la corteza de la glándula. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de las siguientes hormonas no actúa como una hormona trópica? Que cuando la libero hace efecto directo. La prolácter. La prolácter. Ya sabemos que la... Eso sí. ¿Qué pasa con la hormona luteinizante? Yo libero la hormona luteinizante y ya hace efecto directo. No, no. Esta va directa a mis gónadas o regula las hormonas que yo libero de mis gónadas. ¿Vale? Y la tirotropida, ¿a dónde irá? Al tiroides. Al tiroides. Entonces, la única hormona de estas cuatro de aquí que no es trópica, porque cuando yo la libero hace efecto, es la prolácter. ¿Cómo que significaba lo de trópico? Que tenía que hacer efecto sobre otra... Claro, hormonas trópicas son las que son liberadas por una glándula, son liberadas al torrente sanguíneo para modificar, a lo mejor, pues la actividad de otra glándula. Pues eso, lo que veíamos aquí. La tirotropida es liberada para que llegue al tiroides y que el tiroides libere otra hormona. La luteinizante es liberada para que llegue a las gónadas y que las gónadas liberen otra hormona. ¿Vale? Pero la prolácter es liberada al torrente sanguíneo y hace efecto directo. ¿Vale? No está encargada de regular el funcionamiento de otra hormona. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir trópica. ¿Lo mismo como la del crecimiento? ¿Eh? ¿Lo mismo como la del crecimiento? Igual que la hormona del crecimiento, prolácter y hormona del crecimiento, que están liberadas ¿por quién? Por la... Vamos, que te cubres de gloria. Neuro. Neurohipófisis. Muy bien. ¿Vale? Ojo. Estas dos están liberadas directamente por la neurohipófisis. ¿Vale? Directamente al torrente sanguíneo para hacer efecto. ¿Bien? Vale. Vamos. Siguiente. ¿Cuál es esta hormona del crecimiento? De la hormona del crecimiento y la prolácter. ¿Liberadas por la neurohipófisis? ¿Os acordáis de la división del neurohipófisis? No, la prostitocina y vasopresina desde la neurohipófisis. Igual estoy yo confundiendo el proceso. Entonces, sí. Por la prostitocina y vasopresina. Ah, estoy yo. Esto va a llamar. Ah, la prolácter está liberada por la neurohipófisis. Fallo mío, fallo mío. Que me fui con el rollo. ¡Uy, cómo estoy! ¿Veis nerviosa al principio de la clase y esto es lo que pasa? Suspendiste. Suspendiste. Cierto, cierto. Tienes tu razón. O si, que si no, vamos a presentar. Vale, perfecto. ¿Queréis que lo compruebe? No. A ver, venga, hormonas. Seguimos con las hormonas. ¿Qué hormonas relaciona con la existencia de los ritmos biológicos? La tirosina. La hormona estimulante de los melanocitos. Me matáis. La tirosina. ¿Qué hace la tirosina? ¿Quién libera la tirosina? Tiroides. Tiroides. Y regula todo. ¿Qué hago en la puñeta? La tirosina regula el metabolismo basal. ¿Qué pasaba con la de esterón? La hidroesterona es la sal. ¿Vale? Ojo, la que está relacionada. La hidroesterona. No. Leucoconticoides. Leucoconticoides. ¿Vale? La que está relacionada con los ritmos biológicos siempre, ¿eh? La melatonina. ¿Que está liderada por quién? Por las palaces mediales. Por la. Posterior. Posterior. La glácea pineal. ¿Vale? La melatonina. Algunas glándulas y hormonas más. Entre ellas, ahora la glácea de la alpineal, con la melatonina. ¿Vale? ¡Venga! Es mejor fallar aquí, ¿quién es? Es mejor. Y además, está guay, porque si no es como el subidón a casa de... Subidón. Voy a chapar, pero pensaba que venga a cubrir de gloria y resulta que nada. Pues así chapáis. ¡Venga! El mecanismo que durante el desarrollo del sistema nervioso permite controlar y establecer las poblaciones neuronales realizando un ajuste entre las poblaciones presinápticas y las posinápticas es que... ...la muerte celular programada o apoptosis. Muy bien, y ahora me explicas por qué no es esta, por qué no es esta y por qué no es esta. Ya, eso no lo he preguntado. ¿El neurogénesis es el nacimiento de las neuronas? El neurogénesis es el nacimiento de las neuronas, ¿vale? Y aquí me están hablando, ¿vale? Ajustes en poblaciones neuronales en función de las neuronas presinápticas y posinápticas. Entonces, las neuronas ya han nacido. ¿Qué es esto de las moléculas de adhesión celular neuronal glía? Las MAC. ¿Vale? Ese es el movimiento. Una vez que nacen las neuronas, las neuronas tienen que emigrar hasta su zona de destino. Por decir, la inducción neuronal del electrodomo tiene que haber algo que ver con las neuronas presinápticas y posinápticas. Entonces, el mecanismo de remodelación de sinarsis, una vez que estás llegando a su destino, es la autoptosis o muerte celular programada. Venga, voy a empezar a disperar, así. Venga, Ramiro, estaba para ti. Vamos, cállate ya. Estaba fácil, tranquilo. La respuesta inespecífica desencadenada por el sistema inmune recibe también el nombre de respuesta adaptativa. Aparte, por primera vez en los vertebrados. Se caracteriza por su eficacia y porque se desencadena de forma más rápida ante las posiciones posteriores del mismo antígeno. Y ninguna de las opciones materias es correcta. Inespecífica, o sea, no es específica. A ver si leemos, papá, a ver si leemos. Habíamos hablado de dos tipos de respuestas inmunes. Una que es inespecífica, estas órganas físicas que yo tengo, con la ceja, con la pestaña, los pelillos que tengo en la nariz, no reconocen el antígeno que estoy recibiendo, no reconocen lo que está entrando en mi cuerpo, lo frena. ¿Vale? Y esta es la que se da de forma conjunta, ojo, con otro tipo de respuesta inmune que es de tipo específico, que es la que se da por primera vez en los vertebrados. Que es la que se caracteriza, ojo, por su eficacia, ¿vale? Y es la que después de unas sucesivas, ¿cómo se llama esto? De sucesivas exposiciones al cuerpo infeccioso, ¿vale? Es la que sea más eficaz. Entonces, respecto a la respuesta inespecífica, ninguna de las sucesivas interiores. Venga, otro voluntario. Rosa. ¿Eh? Rosa. Yo no quiero ver. Venga. Hay que opinar. Estás una manonjada, ¿eh? En relación con la integración neuronal, Rosa, que todo esto controlas. Entonces, sabemos que es un proceso de sumación de potenciales de acción. Puede llevarse a cabo en las zandritas. Cada potencial posinático excitatorio produce un disparo de potencial de acción. Es un proceso de sumación de los potenciales excitatóricos inhibitorios que lleva con axónico. Pensad. Pensad en lo que os está preguntando. Leer bien la pregunta. Se está hablando de la integración neural. Neural. Recha más. ¿Vale? ¿La D? ¿La D? No. ¿La D? No. ¿La D? ¿La D o la B? Yo creo que es la D. La C. Es que estoy en duda entre la C. Yo creo que es la B. La D. ¿Dices? La D. Vale. Venga. ¿Por qué no es la A? Porque eso se necesita para llegar al potencial de acción. Se necesita sumar varios. Vale. Porque tú. Venga, te lo voy a poner fácil. Tú no sumas potenciales de acción. Recordad que potenciales de acción solo tienes uno. Tú lo que estás sumando son los potenciales. Los potenciales postsinápticos. Los que llegan a través de las dendritas. Que podrán ser estizatorios si hacen la neurona dioses. ¿Vale? O de tipo inhibitorio. Que los potenciales postsinápticos lleven a través de las dendritas no quiere decir que la sumación de esos potenciales se lleve a cabo ahí. No se lleva a cabo en las dendritas. ¿Dónde se lleva a cabo la sumación de los potenciales postsinápticos? En el cono axónico, que es donde está el umbral, membrana más bajo. ¿Vale? Atención. Cada potencial postsináptico excitatorio produce un potencial de acción. No. No. ¿Por qué? Porque este potencial postsináptico tendrá que ser excitatorio y con la entidad suficiente como para subir por encima del umbral. Entonces, respecto a la integración neuronal, respuesta correcta, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Veis por qué? Venga. Silvia. Silvia. Vamos rovinando. Voy a empezar por ahí y ya veréis después voy para atrás, ¿eh? Venga. La hormona oxitocina y vasopresina. Ay, mira tú que bien, me veo muy bien. Ahora voy a saber si lo sé o no. Venga. Oxitocina y vasopresina. Pensad, aquí os está jugando con dos palabras, producidas y liberadas. Oxitocina y vasopresina. Dime una opción correcta. Yo creo que es producida por la hipotálamo y liberada. Yo creo que es la D. Dime una opción correcta. Dime una opción correcta. Dime una opción correcta. Oxitocina y vasopresina. Son liberadas. Son liberadas por quién? Por neurohipófisis o no de hipófisis. Por la neurohipófisis. Vale. Entonces, si son liberadas por la neurohipófisis, es producida por el hipotálamo. Es producida por el hipotálamo. Por el hipotálamo. Por el hipotálamo. Claro. ¿Por qué? Porque si es liberada por la neurohipófisis, la neurohipófisis no vierte al sistema porta-hipotalámico-hipofasario. ¿Quién vierte al sistema porta-hipotalámico-hipofasario? El hipotálamo. El hipotálamo. Pero para comunicarse con quién? Con la de la hipófisis. ¿Veis la diferencia? Hipotálamo. Bueno, uy, te malpinto. Vale. Aquí tengo neuronas, chicos. Esta es la neurohipófisis. Esta es la de la hipófisis. Uy, qué mal. Bueno, voy a volver a ver. Perdón. Vale. Vale, voy a volver a intentarlo, eh. Uy, qué mal. Bueno, bueno. Uy, qué mal. Neurohipófisis a adenohipófisis. El sistema porta está aquí. Yo aquí tengo unas neuronas que terminan aquí. Entonces, ¿qué pasa con la oxitocina y vasopresina? Que son producidas aquí, pero liberadas aquí. ¿Vale? Otras neuronas que produce el hipotálamo serán liberadas al porta hipotálamico para modular a la adenohipófisis. ¿Vale? Entonces, ¿respuesta correcta? A. A. Venga. ¿Quién más la cree? A ver, pues, esperado. Estáis aquí... Venga. ¡Candidato! Venga. En el proceso de neumulación del embrión tras la inducción neural, ¿qué es lo que pasa? Tenéis que saber cuál es el proceso de neumulación del embrión. ¿Vale? 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 ¿De dónde provienen las señales inductoras? De neumulación de neumulación del embrión, que es donde se encuentra... ¿Vale? La notocorda. ¿Bien? La gastrullación es cuando se tocó y se divide, 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 divide. ¿Vale? Y es un proceso anterior a la neumulación del embrión. ¿Vale? Primero se determina parte del ectodermo como neuroectodermo, y después se transforma la placa neural en tubo neural y cresta neural. ¿Bien? ¡Ay, mera! ¡Dale! Te loco ahora a ti, ¿eh? ¡Revaliente! Venga. La modalidad sensorial. Esta ya la contesté, ¿eh? Depende principalmente de qué. ¿De qué depende? Que lo que yo perciba sea vista, o sea, sea un estímulo visual, o lo perciba como un sonido. Venga. Vamos a ver. ¿Tenemos claro que la B y la C no son? Sí. Yo tengo tipos de impulso nervioso o tengo un único impulso nervioso. ¿Las neuronas cómo se comunican? Por un impulso nervioso, único. No tengo varios. Entonces, ¿qué estará determinando que lo que yo perciba sea sonido y demás? ¿Qué pasa con la ley de las líneas marcadas? Que dependerá de la zona del sistema nervioso central a la que llegue ese impulso. Si lleva la corteza occipital, será visual. Si lleva la corteza occipital, será un estímulo táctil. ¿Vale? Bien. ¿Quién más se ofrece? Bueno, venga, no os voy a presionar, le lanzo el estrellaco. ¿Vale? La organización filogenéticamente más antigua de tejido nervioso propiamente dicho, ¿cuál es? Y atención, pensárosla. Estoy hablando de... Tejido. De tejido nervioso. La C es cierta. La C es cierta. La C es cierta. La C es cierta. Tengo que saber si la A también no es. La B ya no es. Ahora lo que tienes que saber es si los celenterios tienen lo que se llama red nerviosa difusa o no. La C es cierta. La C es cierta. ¿Y es un celenterio? ¿Tiene red nerviosa difusa? Ella dice que no. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, tiene. Sí que tiene red nerviosa difusa. ¿Vale? La organización de tejido nervioso más antiguo filogenéticamente es la red nerviosa, que es la que tienen los celenterios. ¿Vale? Después se agrupan formando ganglios, los ganglios parten a la encefalización y después allá hay la diferenciación dorso-ventral y demás. ¿Vale? Que es la que se da ya en vertebrados. ¿Vale? Venga, ¿con cuál de los siguientes componentes de los ganglios basales parece estar más relacionado a la enfermedad conocida como Corea de Huntington? ¿No puedo ponerlo? ¿Vale? ¿Todos estamos de acuerdo, ahí? ¿Todos ellos por igual la podemos descartar? Pues esto os lo chapáis, porque es núcleo subtalado. ¡Buah! ¿Vale? Así de claro. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes hormonas forma parte del grupo de las hormonas? ¿Hormonas liposolubles? ¿Cuáles son las hormonas liposolubles? ¿Vale? ¿Las hormonas liposolubles se pueden mover libremente en el torrente sanguíneo? No. No, necesita una proteína transportadora. Lo que sí entran fácilmente es, atraviesan la pared de la membrana de las células. ¿Vale? Entonces, liposolubles se derivarán de qué? De grasa. Maldita grasa. Cortisol. ¿Vale? Venga. El fenómeno de neotenia. ¿Qué es el fenómeno de neotenia? El fenómeno de neotenia quiere decir que yo mantengo mis características infantiles durante más tiempos. ¿Vale? ¿Qué hace el fenómeno de neotenia? ¿Qué es? No te voy a dar unas pistas. ¿Vale? Bien. Se relaciona con el gran desarrollo y plasticidad de la neocortez humana. Venga, que seguimos, que tenemos muchas. Mediante el tacto, las llamas de los dedos son capaces de discriminar los estímulos de forma muy precisa. ¿Y esto es debido a qué? ¿A que tienen una elevada densidad de inervación? ¿A que tienen qué? Una elevada densidad de inervación. Tienen muchos receptores. ¿Su número de receptores por área es muy pequeño? No. ¿Tienen receptores que no se habitúan? No. ¿Tiene que ver la habitación con el estímulo táctil, con que yo perciba pan? ¿Sus campos receptivos son muy grandes? Al contrario, cuanto más densidad de inervación, ¿vale? Más receptores tendré y más discriminaré. ¿Vale? Venga. ¿Cuál de los siguientes elementos no son efectores? ¿Qué es un... ¿Qué es efector? Efector es respuesta. ¿Vale? Efecto. Los músculos sí, los músculos son... ¿Los músculos son efectores? Sí, sí, sí. Sí, sí. Los músculos... Hay una respuesta... Sí. ...motora. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Vale? Bien. Hay una respuesta... ...hormonal. Sí. Entonces, esto, ¿con qué está relacionado a la propriocepción? Con la información que yo recibo de mi cuerpo, ¿de dónde está? No es mi respuesta. ¿Vale? La propriocepción quiere decir, ¿de dónde tengo colocada la pierna? ¿Dónde tengo colocado el brazo? ¿Está tensionado o no está tensionado? Vale. Venga. Que quiero tener... Eh... La caja de los genes. Ahí me pierdo. Quiero cómicos. Después explicarme los preguntas. Vale. ¿Qué pasa con los genes omega-box o genes ox? ¿Quién le dice lo que son? Pues se estresan en el tubo de barrio de mi humor de lineal y que están los cromosomas. ¿Qué pasa con los genes omega-box o genes ox son los que dentro de las distintas estructuras de mi sistema nervioso central, cuando yo llego al tronco del encéfalo, tengo una división dorsal y ventral, pero tengo una división también de tipo horizontal. ¿Por qué? Porque tengo los nervios craneales, que pueden ser motores, pueden ser sensoriales, ¿vale? Que se van inervando por todo mi tubo neural, por todo mi tronco del encéfalo, ¿vale? Y al mismo tiempo tengo estructuras que son comunes, como la formación reticular, por ejemplo, ¿vale? Ese patrón de dónde entra el nervio, dónde sale y demás, me lo marcan, ¿qué? Me lo marcan los genes omega-box o genes ox, que es una diferenciación de tipo horizontal que se mantiene una vez que se desarrolla el tronco del encéfalo. Es la misma división que, por ejemplo, yo tengo en la médula espinal a nivel de vértebras, ¿vale? A nivel de segmentos medulares. Pues esa división es la que yo tengo en el tronco del encéfalo, marcado por estos genes homeo-box o genes ox. ¿Dirigen la segmentación que se produce durante el desarrollo del tubo neural? Sí. ¿Vale? Son los que me están marcando que esto es rombómero, que esto es tronco, que esto no es, ¿vale? Se expresan en el tubo neural en el mismo orden de la línea en el que están los cromosomas. Sí. ¿Su patrón de estación de expresión génica también de los límites entre los rombómeros adyacentes del rombencefalo? Sí. Todas las opciones anteriores son correctas. Venga, ¿cuáles de los siguientes vías descendientes están más directamente relacionadas con el control de la postura y el mantenimiento del equilibrio? Las vías medidas del tronco del encéfalo. Ah, muy bien, aquí sí que lo sabemos. ¿Qué es lo que me hace el tracto rubo espinal? ¿Vale? Todo lo que es a nivel lateral controla la parte más extrema, más tal, tanto si son los dedos como si son mis extremidades. Son las vías mediales las que se encargan de controlar esto de aquí, que podrán ver desde el tronco o de la corteza, ¿vale? Pero son las que me controlan la postura, el equilibrio, ¿vale? La estimulación sináptica de la médula adrenal ocasiona que se libere, ¿qué? Médula adrenalina, amigo, te lo marca, adrenalina, ¿vale? Venga, si las poblaciones de Ana a las que llegan los axones en desarrollo son eliminadas, ¿esto afecta directamente a qué? No tengo nada que me guíe hacia donde voy, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Como no puedo conexionarme con nada, me elimino. ¿Bien? Venga, durante el potencial de acción, famoso potencial de acción que da lo que anda, ¿qué es lo que se produce? Un incremento rápido en la conductancia, ¿qué es la conductancia? Recordarlo. Un incremento rápido en la conductancia para el potasio, seguido de un incremento algo más más elevado para el sodio. Decrementos acusados en la conductancia para el sodio. Incremento rápido y sostenido en el tiempo de la conductancia para el calcio, seguido de un incremento más pausado en la conductancia para el cloro. Incremento rápido en la conductancia para el sodio, seguido de un incremento más lento y menos elevado en la conductancia para el potasio. Ahí me cae bien. ¿Qué quiere decir conducta? Venga, aquí me lo explica. La conductancia es que permite pasar de un lado a otro. Conductancia es movimiento. Movimiento de iones a través de la membrana, ¿vale? Porque yo puedo tener, imagínate, abiertos todos los canales iónicos y una conductancia a cero porque los iones no pasan, o porque están equilibrados, o hay una igualdad de cargas, o porque no hay voltaje. Yo se la dejo en blanco, ¿no? ¿Eh? Yo se la dejo en blanco, lo veo, no creo, claro. Claro. Y la pienso. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que yo se la dejo en blanco, es que yo ni la pienso. No, vamos a ver. Ni la pienso. Pensad. El potencial de acción decrece la conductancia. Al contrario, es cuando más se mueven los iones. Si no se mueven los iones de manera así brusca y demás, no se produce un potencial de acción. Esta ya la eliminamos, ¿vale? En el potencial de acción, ¿yo he hablado alguna vez de calcio? No. ¿Yo he hablado alguna vez de cloro? No. Fuera. Entonces, lo que tengo que saber es, cuando se produce un potencial de acción, ¿cuál es el primer ion? El potencial de acción, solo ahí tengo dos iones, sodio y potasio. Uno entra rapidísimamente, nada más a los canales iónicos y otro va aumentando la velocidad de manera más lenta. ¿Cuál es el que entra rapidísimamente? ¿Sodio o potasio? ¿Sodio, sodio, sodio? ¿Un incremento más rápido, verdad? No. Entonces, la respuesta correcta es esta. Porque lo que entra rapidísimamente es el sodio. Cuando entra rapidísimamente el sodio y sube un poco el potencial de membrana es cuando se abre los canales para el potasio, que son los que tardan más en cerrarse. ¿Bien? Venga. Durante el potencial... ¡Ah! Ya está. Esto ya lo tenía. Los ganglios cerebrales o encefálicos de los invertebrados contrajan el resto de los ganglios metamétricos. Supusieron un gran avance filogenético para aumentar la velocidad del procesamiento sensorial. Organizan gran parte del comportamiento animal. Las tres menteríos son ciencias. La B es para mí sucia. ¿Qué? La B. No. Para mí la B es sucia. Todas. Todas. ¿Vale? Venga. ¿Venga? El estudio del cociente de encefalización de diferentes especies permite concluir que qué? ¿Qué es lo del cociente de encefalización? El tamaño corporal no ha contribuido al aumento del tamaño del encéfalo. La selección K ha contribuido al aumento del tamaño del encéfalo desarrollando el sustrato neuronal de la primifarcia y la plasticidad conductual. La adquisición de la postura bícola disparó el aumento del tamaño de los encéfalos de los hombros. La correlación entre la longevidad y el tamaño encefalos muy baja en primatriz. Es la B. 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 ¿Elección K? ¿Vale? Periodos de aprendizaje muy largos porque hay mucha interacción entre la cría y tal, 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 no sé cuánto. ¿El cociente de encefalización está relacionado con el tamaño corporal? No. ¡Sí! Pregunta trampa, Ros, ya tengo la cadencia y todo. Parte, parte del cociente de encefalización está determinado por el tamaño corporal. ¿Por qué? Porque yo, si soy un elefante, tendré que mover más masa corporal. ¿Vale? Entonces, yo tengo parte de mi tamaño corporal que está determinada por el tamaño que tengo como individuo. Muy bien. Lo que el cociente de encefalización me está diciendo es, vale, muy bien, tienes mucho cerebro. Parte estaba determinada por cómo tengas tú el cuerpo o por cómo seas de grande. Pero tienes tejido extra que te permita tener aprendizaje. ¿Cómo voy a comparar el tejido neural si eres una hormiga o si eres un elefante? O si eres un delfín o si eres un perro. ¿Cómo tengo esa medida de comparación? Mediante el cociente de encefalización. ¿Vale? ¡Venga! Las neuronas, la llamada bomba de sodio y potasio. Esta es una pregunta complicada. Es una bomba de hidrogénica seguro. Eso sí. La, bueno. Es la, fijo. La, fijo. Bomba electrogénica. Sí que requiere aporte de energía. Y esto después lo aclararemos que la semana final sí que entra en juego cuando se forma el, cuando está en estado de reposo. Ahora lo vemos, ¿vale? Una característica principal del mapa somatotópico corporal es que... Eso es lo que se sabe esperar. Pero lo tenéis que estudiar, ¿vale? Eso, 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 eso tampoco la pienso. El mapa somatotópico es la representación que tú tienes en tu corteza cerebral de tu cuerpo. ¿Vale? Lo que se llama lo mú. Esto es la deducción lógica. Esto es la deducción lógica. Esto es la deducción lógica. Pero pues lo hiciste. Bueno, pues la A no es la A. ¿Por qué? Porque no es una representación proporcional. ¿Vale? Hay zonas de tu cuerpo que están sobre representadas en ese mapa somatotópico. Pues la C, fuera. ¿Vale? La C, seguro. ¿Vale? C, las dos. Pues estas ya no las pienso. Pues muy mal. Porque tienes que pensarlas todas. Hacela que quieras. Venga. ¿Cuál de las siguientes ordenaciones refleja los pasos evolutivos en la urbanización del tergido nervioso a lo largo de la filogenética? De la filogenética. ¿Y la C no es? Obviamente. La A. ¿Una que también lo ves? ¿Esta no es? La B. ¿La B? No, no. La B. ¿Quién me dice que es la D? Yo. Así. O sea, me estoy diciendo que lo último, que lo que desarrollamos son células. No, no, no. No, no, no. No. Estaría... Claro, entonces la C no es. La primero hay. Organismo unicelular. Después hay organismo pluricelular. Dentro de ese organismo pluricelular tendré algunas células que harán la función de responder ante los estímulos del entorno. Vale. Pero esto es lo primero, no lo último. ¿Por qué no? Pero es... Igual que se ha acelerado, ¿eh? ¿Vale? Chicos, esto es lo primero. La red nerviosa difusa va después del sistema ganglional. Antes. Va antes. Fuera. Organismos unicelulares, células neuroepitoniales. No, esto va antes que esto. ¿Respuesta correcta? La A. Por favor, leerme las preguntas. ¿Vale? Venga, para poder doblar el brazo, llevando la mano para tocar el hombro, es necesario que se ve, ¿el qué? La relajación de los músculos flexores. La relajación de los músculos flexores. Yo creo que es un tema. La contracción de los músculos flexores. Es necesario. Mira, tenéis esta zafaza. La contracción de los músculos flexores. Es necesario que yo contraiga esto. Y que yo relaje esto. Y este proceso de que yo relajo esto y yo contraigo esto, es un mecanismo. Vale, bien, ¿eh? O sea, voy a tener que estar yo en el examen ahí. Pues sí. Pues sí, no nos faltaba por ver. ¿No es el problema, hijo? Venga, vamos a ver. En relación con la filogenia del sistema nervioso y del comportamiento, el estudio de los organismos simples como las bacterias, pone en manifiesto que... Muy bien. Las bacterias son organismos unicelulares. Tienen células especializadas. ¿Tienen un sistema nervioso? No. Tienen un comportamiento que es similar al de la neurona, ¿vale? Y pueden emitir respuestas que le permiten intermisioner adaptativamente. Tienen memoria. Recordar que a lo mejor reconocen una sustancia como nutritiva, se alejan de otra, ¿vale? Venga, ¿cuál de los siguientes procesos no está implicado en la inactivación del neurotransmisor una vez que es liberado? El neurotransmisor. No, no estáis implicados, no. No empecéis como locos. Venga. ¿Vale? Una vez que es liberado. La red. Yo libero el neurotransmisor. Este ha hecho efecto en la neurona postsináptica, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes procesos no sucede en ese momento? La recatación, sí. La recatación, sí. Está clarísimo, sí. Vale, la recatación, sí. Sí, bien. La unión con el receptor también. No está implicada la inactivación. Hay una... La unión del... A ver, verá. ¿Cuál es que te estoy diciendo en la inactivación del neurotransmisor? No estoy en cuenta. Yo creo que... Una activación. ¿La inactivación temática, no? Eso también. Ah. La inactivación. Eso es complicada. La unión con el receptor. Esto se produce cuando el neurotransmisor tiene que hacer efecto. Aquí te están hablando cuando el neurotransmisor... Inactivación. 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 Otra vez la I. Se tiene que... Me tengo que deshacer de él de alguna manera. ¿Vale? Bien. Lo engancho para que vuelva la neurona presináptica. ¿Vale? O bien... Me deshago de él. Porque lo elimino. Pero si lo engancho... Tiene que volver de alguna manera. ¿Vale? Venga. En relación con la placa terminal o placa motora, sabemos que... Ahí se me perdí. Entra, sale... Pues lo de a favor de gradiente a mí me tiene... Venga. El sodio hiperpolariza... El sodio es negativo. Sale... O te voy a poner al cuadro. Sale... Venga. Entra a favor de gradiente. Entra. Porque el sodio... Es que... Na... Considivo. ¿Vale? Venga. Se denomina hormona trópica... Aquella hormona que qué... Regula la producción de otras hormonas. Muy bien. Regula la producción de otras hormonas. ¿Vale? Perfecto. Los iones responsables de los potenciales de membrana... Los iones, espera. A través del canal de sión. En muchos casos pasan de un lado... En la C. A través del canal de sión y cosas. En la C. Muy bien. Ahí le diste bien. Se difunden libremente. No. Tiene que pasar a través de algo. ¿A través de qué? De canales iónicos. ¿Vale? No son proteínas y fosfolípidos. Solo son proteínas. Y homogéneamente. ¿Vale? Entre las vías directas de control motor se encuentra qué. Vías directas de control motor. Espera. De control motor. De control motor. De control lateral. No es eso. De la... Tracto protico-espinal lateral. La capacidad para conocer solo pequeños fragmentos en los antígenos es característica de qué. De los linfonos. De cojitos. De cuáles de ellos. Me parece muy bien. ¿Vale? De cojitos. O sea, me cajo. Pero usted hace los B. Los B. Ahora solo usted. Venga. Atención. Preguntas complicadas. Atención. ¿Vale? Estas estaban tiradas. ¡Preguntas! 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 neurona se puede decir que no requiere energía para su mantenimiento. Presenta un valor de menos 40, solo se da una neurona presináptica, se mantiene gracias a la acción de algún tipo de bomba iónica. Esto es lo que yo quiero aclarar. Las bombas iónicas, esas que van en contra de gradiente, que consumen energía y que suponen que yo cojo sodio y lo pongo aquí y cojo potensio y lo pongo allá, lo que hacen es mantener el potencial de reposo. Y leeros bien ese párrafo, porque lo tuve que leer varias veces para que lo explicase y demás. ¿Qué quiere decir que el mantenimiento de reposo se ocasiona o se lleva a cabo gracias a las bombas iónicas? Que si no actuase en esas bombas iónicas simplemente por difusión, por el movimiento de un ión de un lado de la membrana u otra, el voltaje de membrana desaparecería. Entonces, para poder mantener ese menos 60 o menos 70 milivoltios que es el potencial de membrana, en algún momento alguien tiene que ir en contra de corriente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si lo dejamos actuar de manera natural, poco a poco se van equilibrando las fuerzas, ¿vale? Hasta que este voltaje de membrana desaparece. Entonces, para poder mantener el potencial de reposo, alguna bomba iónica tiene que actuar. Página 401, recuadro amarillo de la página 402. ¿Vale? Blanco y hemoteta, leeros lo puse favorito. ¿Vale? Relacionado con esto, el mantenimiento del potencial de reposo de las neuronas, en este caso, será un proceso, y ojo, que esto está cambiando en función, o sea, de la plantilla, esta sería la correcta, ¿vale? ¿Ves? ¿Qué tenía yo correcta? ¿Tenía correcta? Que era un, creo que es un mantenimiento pasivo, creo que es algo así, ¿no? Ojo, sí que es un mantenimiento del potencial de reposo en el que interviene la bomba de sodio y potasio. ¿Vale? Precisamente por esto, porque si lo dejásemos actuar al potencial de membrana o a la membrana solo con las fuerzas que ellos tienen, poco a poco iría bajando su voltaje, bajando su voltaje hasta que se equilibraría. Entonces necesita intervenir la bomba de sodio y potasio, consumir energía para poder mantener esa potencial de membrana. ¿Vale? Venga, el inicio de la comunicación sináptica en las sinapsis químicas hay que intribuirlo a la entrada del terminal axónico de uno de los siguientes sodios. ¿Cuál? El cáncer lo que hace es salir de la parte presináptica y entrar en la posináptica, por decirlo así. ¿Vale? Lo que hace... Tiene que entrar para que las vesículas que contienen el neurotransmisor se unan a la parte... Justo. Tú cuando llegas al impulso nervioso, al final, a los botones presinápticos, lo que hacen es abrir los canales iólicos de patientes de calcio. ¿Vale? Pero el inicio de la comunicación se produce gracias al... Sodio. Sodio. ¿Vale? Venga, que me queda una y así ya la terminamos. El neurotransmisor acetilcolina. Ojo, que esto también lo escuchan. ¿Vale? Es liberado desde dónde. Desde todas. Desde todas. ¿Vale? Ojo, el neurotransmisor acetilcolina es el que utiliza la motoneurona alfa. ¿Vale? El que libera la motoneurona alfa para comunicarse con la fiera muscular. ¿Vale? Es liberado por las neuronas posganglionares del sistema nervioso parasipático. Pero el sistema nervioso autónomo a nivel preganglional también es liberado por las neuronas. ¿Vale? Entonces, todas son ciertas. Página 502 y página 539. ¿Vale? Es el neurotransmisor que utiliza la motoneurona alfa. El sistema nervioso parasimpático a nivel posganglional y el sistema nervioso autónomo de manera general a nivel preganglional. ¿Vale? ¿Bien? ¿Estáis preparados para ir al ensayo? Sí. Que sí, hombre, que sí. Chicos, atención. Si algo tiene que servir de conclusión esta clase tan aburrida es que, por favor, leáis las preguntas. Leeroslas bien, que tenéis tiempo de sobra, que no tenéis que contestarlas todas. Que, por favor, leáis la inactivación, reactivación, liberación, todo eso es una gran diferencia. Así que, no veáis si seáis ahí. ¡Suerte, rapaces!